Las puertas giratorias, eso ya supongo que lo sabéis muchos, pero ahí es una cosa absolutamente impresionante, porque no son solo puertas giratorias de gente que entra y sale, gente que ahora son eurodiputados y luego se van al consejo de administración de una grandísima empresa o directamente de lobistas de alto nivel, sino que también es al revés, son muchas personas que trabajan en la industria y en la industria del lobby, en las grandes compañías tecnológicas o petrolíferas o farmacéuticas del mundo, que acaban siendo contratados por la Comisión Europea por sus grandes conocimientos de la industria.